El Capitán El Capitán Y creo que obviamente es algo del cuerpo técnico Pero creo que más que lógico que es un jugador totalmente diferente En la historia del fútbol uruguayo, no en esta generación En la historia del fútbol uruguayo y requiere del máximo tiempo de espera Lugano jamás se imaginó que Suárez se había lesionado Bueno, yo en el campo Yo no quería imaginar que era nada malo, ni lo miré Casi lo pateo, más Porque levantate, dale, no me asustes, dale No, no me asusten Gracias por ver el video.